para el equipo, yo creo que Nacional debería jugar mucho mejor nos quedamos en eso, en buenos jugadores y no hay un equipo que dé gusto verlo jugar en el 2002 nosotros teníamos un equipo muy rápido jugadores de fútbol que entrenan todos los días y nos han tirado un centro Nuevo episodio en un programa más hoy con un invitado muy 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 especial Máler Tresor Moreno muchísimas gracias por recibirnos y por ponerte aquí a conversar con nosotros Máler Hombre, gracias a ustedes por la invitación y bueno, vamos a a conversar de lo que nos gusta Estabas viviendo en México en ese momento, ¿cierto? No, en este momento estoy en Nueva York Ah, estás en Nueva York, ¿a qué te estás dedicando hombre actualmente? De todo un poco hacemos de todo un poco lo que pasa es que yo me tengo entre México y Nueva York pero ahorita estoy acá más más radicado intentando abrir un poco el el camino en cuanto a lo en cuanto a lo deportivo vamos a ir poco a poco pero pero vamos vamos seguros que es lo más importante Máler, ¿y hace cuánto estás por allá? porque pues hace rato aquí en Colombia como que no sabemos nada de vos y pues raro que que no estés por acá por estos lados donde te fue tan bien Lo que pasa es que México básicamente mantengo como te decía anteriormente pero ahora ya ya me estoy radicando en 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 Nueva York hace un mes y algo estoy acá o sea, vengo me quedó un buen lapso de tiempo pero ahora la intención es es quedarme ya permanente y solamente estar yendo a a México cuando cuando toca Colombia Colombia siempre que voy voy a saludar a la familia a pasear y nada más ahorita no hay no hay planes y como está el el tema por allá pues en estos momentos menos ya bueno entremos en materia porque vimos que Mahler nos comentó una publicación ahí en Radio Múnera seguidor de Radio Múnera hay que decirlo está bien Mahler tenés buen gusto comentabas que que los equipos colombianos y específicamente en el caso de Pereira hizo un tremendo partido ante Boca Juniors y después ante Monagas pues fue un colombiano otra vez y pues preguntarte como a qué se vio el comentario y a qué se ve que los colombianos seamos así que ante los grandes hagamos un partido el hijo de madre y después contra un rival inferior parezcamos como desde el mismo nivel de ellos no la la el comentario fue porque porque bueno yo me vi el partido yo me vi el partido que jugaron contra contra Boca lo que lo que marcaron lo que corrieron lo que impusieron ante ante el público pereirano creo que todo el mundo quedó como con ese buen sabor de de Boca de igual manera el partido que ellos hicieron en en la bombonera fue un partido muy bueno un partido que perdieron por detalles yo creo que ahí también entra un poco la la inexperiencia no es fácil jugar en la bombonera no es fácil tener la la posibilidad de ir ganando un partido y que poco a poco un equipo te vaya metiendo yo creo que eso fue lo que lo que lo que llama la atención pero pues lo más deprimente fue fue ver un partido donde contra el equipo venezolano contra Monagas que obviamente ni siquiera faltándole el respeto pero pero tú vas y juegas un partido de esa envergadura de local vas a respetar tu casa donde aprietas tuercas en todos lados y vas a jugar un partido con Monagas sin alma vida y corazones es triste es triste ¿por qué? porque la clasificación se se diluye un poco ahí ahora te toca ir a a Colo Colo le diste vida a Colo Colo que tranquilamente te puede te puede mandar a a Sudamericana entonces es una tontería que no haber ido con con la misma con la misma idea no haber ido con el mismo carácter con la misma personalidad a plantársele a a un equipo como Monagas que está eliminado y y haber ganado el partido porque tú yo vi el partido te hablo porque vi el partido y la verdad eh daba daba tristeza que no que no sacaran al menos un poquito de la casta que que se les había visto anteriormente madre y desde allá desde México desde Nueva York ¿le seguís el rastro pues a los colombianos en libertadores o por qué específicamente a este Pereira o que que te gusta ver pues de los colombianos desde allá no no yo lo sigo a todos lo que pasa es que ese día fue el comentario contra contra Pereira eh no veo Medellín me veo a Nacional eh también veo o sea veo lo de Sudamericana normalmente cuando tengo el espacio me pongo a ver los partidos lo mismo desde hace un tiempo atrás veo un poquito más el fútbol colombiano antes no antes mantengo viendo mucho el fútbol brasilero eh que me gusta más por la calidad técnica eh entonces eh fue o sea iba en el carro me paré y miré la publicación de ustedes ah dije ah que berraco voy a escribir no pero él está bien vale usted tiene que seguir comentando ahí y se armó la y se armó la de Troya imagínense es como es como el partido de Medellín Medellín gana pero eh nuevamente figura quien sale Marmolejo entonces eh sufrió sufrió bastante es muy complicado muy complicado porque mira a dónde les toca terminar contra Inter y Inter allá va como decimos en Colombia va con Papa y Yuka Inter ya no deja no deja no deja por eso entonces ahí la cosa cambia totalmente y ahí van a van a tener que que mostrar la la casta eh los jugadores que tiene que tiene Medellín porque la verdad han dejado mucho que desear pero bueno en ese en ese tema nosotros es mejor mirar los toros desde la barrera jaja maler primero que todo usted tiene que seguir comentando en las publicaciones de Radio Múneras que ahí es donde se genera el debate donde tenemos que estar todos los futboleros y segundo ya que nos contás que estás viendo justo en este momento a los a los colombianos en libertadores vos los ves a los tres clasificados en para octavos de final o ves de pronto algunos más candidatos que vos bueno eh mira Nacional perdió la oportunidad de ser primero puede ser primero pero Medellín la tiene muy complicada por no decir difícil y Pereira ni se diga o sea ese o sea jodidos todos entre ese no el problema no es que clasifique el problema es con quien te toca la cuando cuando gires a la derecha a ver quien te toca y y lo que dice ahí que los que posiblemente les toca no se sabe si es mejor que lo eliminen a uno bueno obviamente es mejor pasar a octavos y que te eliminen porque ya ahí te ganas una te ganas un dinero solamente por por ir a por pasar y obviamente por por ir a jugar y el dinero que te puedes ganar por taquilla pero mira Medellín perdieron el último partido ayer contra contra América yo creo que tenían que haber al menos terminado bien no lo pudieron hacer en todo el cuadrangular fue fue un sin comentarios porque lastimosamente creo que la gente sigue esperando más de un equipo que que no sé qué más puede dar creo que es un es un equipo que que le va a tocar replantearse mucho para para intentar ser un equipo que al menos juegue bien al fútbol porque no lo hace en Nacional intenta jugar bien al fútbol pero las decisiones a mi modo de ver de cambios y de situaciones de alineaciones no son no son buenas para el equipo yo creo que Nacional debería jugar mucho mejor demasiado mejor con la calidad de jugadores que tiene muchísimo mejor yo creo que independientemente de todo creo que es el equipo con millonarios que dentro de todo ahí va ahí va y que dejó perder una oportunidad de oro para 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 llegar a la final y le va a tocar otra vez reventarse el el fin de semana contra Medellín que va a Medellín le puede dañar el camino entonces el fútbol es tan bonito el fútbol es tan bonito porque tiene esas cosas entonces yo creo que que tiene que replantearse porque el fútbol el fútbol colombiano tiene muy buenos jugadores pero pero a la hora la verdad nos quedamos en eso en buenos jugadores y no y no hay un equipo que que dé gusto verlo jugar vale y siguiendo por esa línea que me parece muy interesante lo que estás hablando vos crees que el fútbol colombiano ha desmejorado en relación a cuando vos estabas activo por allá en el 2002 2003 sentís que el futbolista o el fútbol colombiano ha perdido ese nivel mira en la época en la época de nosotros yo creo que digamos que en ocasiones se podría jugar un fútbol un poquito más no tan rápido por decirlo de alguna manera porque yo creo que nosotros en el 2002 nosotros teníamos un equipo muy rápido rápido por la banda rápido por el centro rápido en todos los en todos los espacios de de la cancha agrupamos muy muy buena muy buena gente de muy bien pie de muy buen pie nosotros lo que teníamos era que la pelota no la perdíamos y tú ves el fútbol colombiano ahora el de ahora y yo hablo mucho con amigos de fútbol y les digo no puede ser posible que jugar de fútbol no puedan jugar un toque ya tienen que no pueden jugar un toque muchos jugadores de fútbol que entrenan todos los días y no saben tirar un centro eh solo si tira la pelota a allá al allá donde 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 está la señora que vende empanadas entonces es muy complicado y y uno empieza a ver los partidos y y ve así mucha fricción mucho jugador que 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 no deja que que el partido avance eso también es culpa de los árbitros obviamente porque es más consecuente en ocasiones que los árbitros colombianos vayan al fútbol a pitar copa libertadora a pitar sudamericana a pitar eliminatoria y dejen jugar 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 y en el fútbol colombiano pitan cualquier cosa entonces hacen que el fútbol se vuelva muy aburrido y los jugadores ahora también por eso a muchos cuando van a a Europa van a otros lados les cuesta porque el fútbol se vuelve más rápido el fútbol no te cobran tanta falta hay más fricción hay que pararse un poquito más fuerte cuesta y les ha costado a muchos hay otros que se han mantenido porque saben que que tienen que dar ese plus que que por ahí no daban en el fútbol colombiano Moli perdón antes de que hagas ahí tu pregunta hay que decirle también a la gente que nos está viendo que si quieren ser gente de buen gusto futboleros de buen gusto como es Maler Tresor Moreno nos busquen en las redes sociales como Radio Múnera y estén ahí pendientes porque además de Tresor vienen unos invitados de lujo bravos bravos entonces conversaciones de fútbol pero buenas interesantes que pena hombre Moli ahora sí no Maler yo acá aprovechando que estamos hablando de tu época de futbolista y que has agendado para tomarte unas polas cuando vengas a Medellín me quería te quería preguntar por la famosa anécdota de Víctor Luna que a los a los a las concentraciones pues les llevaba cervecita y como para distensionar ¿es verdad esto? ¿era diferente en esa época como este tema de un grupo más familiar más más compacto pues más sólido? Mira lo de Víctor sí claro lo que pasa es que nosotros terminamos los partidos de local o visitante nosotros nosotros hacíamos que las que las polas llegaran llegábamos nos quedábamos nos quedábamos en una habitación en la de él o en su en su momento en el médico o alguna habitación y nos quedábamos ahí conversando todos 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 ahí tomando una cerveza conversando un rato y y le hicimos los primeros dos tres partidos ganamos empezamos pam 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 ganamos como dos o tres partidos seguidos después un partido creo que fue que lo empatamos o lo perdimos nadie o sea nosotros todo el mundo en la habitación y bueno quedamos a ir a Tomás y nos reunió a todos y dijo aquí es ganando perdiendo y empatando porque es que eso es firme para primero para que el grupo se fortalezca segundo para que el grupo el que tenga que decir algo con respecto a lo que sucedió o tenga alguna crítica constructiva hacia un compañero en el momento también se le haga saber porque de eso se trata que nosotros estuvimos un año así nosotros cada si jugábamos miércoles domingo a miércoles las polas iban porque iban no ya no era lo no era lo mismo no era lo mismo cuando jugábamos de domingo a domingo que ahí teníamos más margen de error y nos podíamos tomar unas dos o tres de más pero cuando cuando era en semana de igual forma nos tomábamos menos cantidad pero el cuerpo necesitaba que que llegaran esas polas fuera como fuera y yo creo que eso hizo que 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 tuviéramos una una gran amistad pero ante todo de responsabilidad y de cuidarnos el uno el uno con el otro nosotros no llegamos a la final porque son cosas de Dios pero pero dentro de la cancha yo creo que no no teníamos que reprocharnos nada que también es algo que nos lo dijo Mahomolina que también hablamos con él y que nos decía también como es que el tema de la prohibición como que también implica que cuando hay una mínima libertad quizás se aproveche de una manera que no sea correcta y que era pues un tema que también nos tocaba él y hablando del tema de Mao y ya que estamos en la línea del 2003 yo no sé Mahler si vos te acordés de algún momento bien especial que se haya vivido en ese en ese camerino a través de esa Copa Libertadores 2003 que tengas en tu memoria y que haya sido como algún momento bien simbólico no sé pues en un mediotiempo o en una previa a algún partido no las las charlas técnicas con 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 Winter siempre eran especiales porque él siempre leía un párrafo él siempre tenía un párrafo de sus libros siempre conversaba cinco diez minutos de algo y luego luego venía a la charla muchas veces preguntaba pero en términos generales yo creo que él cuando él llegó él era muy era mucho como de desafiarlo a uno desafiarlo a ver si igual estaba grandota así que no había forma de pegarle a uno y salir corriendo pero pero yo creo que eso hizo que 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 la amistad con él se fortaleciera y que el grupo o sea conmigo tuvo muchos conmigo al principio tuvimos mucho mucho mucha fricción porque yo venía de en ese momento yo venía de Francia entonces siempre era mucha fricción y y tuvimos uno que otro encontró pues yo creo que eso eso hizo que 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 hubiera una una responsabilidad tanto de él con el grupo como de nosotros eh para con él yo creo que el trabajo que él que él realizó fue muy bueno yo creo que los números lo avalan creo que el hecho de que la mayoría de los jugadores se fueran a a sus diferentes clubes afuera porque muchísimos salimos a a otros lugares creo que ese Medellín queda la historia por eso queda la historia por primero por ser un equipo que jugaba muy bien al fútbol un equipo que donde fuere iba e imponía condiciones perder claro eso está dentro del menú pero para que no ganara no era fácil Maliri que recordas de ese día en la bombonera pues que ya muchos personajes de de Medellín han hablado al respecto como que ese día el camerino sube un poco tenso la verdad que eso volaban guayos para aquí y para allá dijo el propio Mahon Molina que nos puedes contar vos de ese día como se vivió el ambiente porque me acuerdo que era un Medellín que mereció ganar pero que se le escapó el resultado por nada mira yo honestamente no me acuerdo mucho de ese día porque yo no te íbamos 0-0 yo voté el penal yo voté el penal del 1-0 ahí me lo tapó a Ondansieri en el entretiempo hubo muchísima yo andaba yo andaba con la rabia interna por haber errado el penal y sí se escuchaba mucha cosa hubo fricción hubo muchísima muchísima situación pero es lo que te digo o sea todo eso lo que hizo fue fortalecer el equipo nosotros tuvimos tuvimos momentos de tensión varios pero como grupo los supimos los supimos salir supimos salir adelante de eso porque lo que más nos gustaba era la pelota y lo que más nos molestaba era en ocasiones no salir de titular entonces yo creo que él sabía por dónde por dónde herirte el ego y sacar lo mejor de cada jugador vale y siguiendo en el tema de esas libertadores donde tuvieron un partido bravo con Santos que jugaron muy bien y no se les dio el resultado Amado nos contaba que él siente que le faltó como algo de preparación en ese día ¿qué sentís vos que faltó para llevarse ese resultado y ganarle a Santos? pues yo no digo que preparación porque un partido semifinal es muy difícil prepararte de otra manera o sea ya estás terminando torneo ya el mero hecho de estar en una en una instancia como esa yo creo que la motivación está está full yo digo más que que el partido fue detalles nosotros yo hago el yo hago el gol del empate después en una jugada típica que le que le pega el balón en la en la espalda al central y se mete en el palo en el palo izquierdo de de David o sea ahí nos quedamos fríos después seguimos atacando pero está jugando contra un equipo que tiene una una calidad individual y una calidad colectiva muy muy buena y nosotros estuvimos al tú por tú con ellos hablando de Robinho de Diego hablando de jugadores que todos se fueron para Europa que todos fueron seleccionados brasileros que todos tienen una carrera espectacular entonces yo creo que que el partido se definió fue en detalle no tanto en el tema de preparación porque o sea estábamos con 22 23 24 años como dicen vulgarmente tienes la leche ahí o sea es imposible no 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 disfrutar un partido con más de 60 mil espectadores y ver el recibimiento que tuvimos y que se le pone a uno la piel de gallina yo creo que que fue más que todo detalle si el ímpetu de nosotros era de que de que nosotros nunca para atrás siempre para adelante entonces por ahí por lo que decía yo creo que eso nos habrá costado factura de habernos regulado un poquito pero a ver Medellín en esa época jugaba de esa forma Márrez ¿cómo te parece que el único que está tomando cerveza en esta mesa lo pusimos a hacer una competencia de pulso con Maho Molina sabes que es pulso ¿sí o no? y pues el sí sí exacto ¿vos qué decís? Maho le resaltó el brazo y todo pero es que ¿cómo te iría a vos una competencia de pulso con este man? hombre si ya viéndolo acá me dio es que ahorita digo que Víctor Luna está grande pero es que no lo ves está grande también salvaste que estás por allá hombre cuando cuando ande por allá hacemos la competencia empezamos empezamos con 10 cervezas y después hacemos el pulso es una oportunidad yo no tomo está la promesa ¿qué tan cierto hay de que tus papás son hinchas de millonarios eso es verdad? sí sí mis papás en la época siempre han sido hinchas de millonarios pues o sea en los equipos donde yo he estado ellos han sido 100% ya ¿y qué pasó? pues aquí ya esto es un cambio de frente ni ni te tiras de cambio de frente porque para que hablemos un poquito de nacional pues le ganaste una final simbólica y muy importante a millonarios en el 2000 que estamos hablando de la Mercó Norte ¿cómo te recibieron en la casa? ¿te dijeron algo? ¿te dijeron han sido hinchas del equipo donde yo estoy? ellos o sea ellos son hinchas desde desde hace muchísimos años antes de que yo naciera antes de que antes de que yo empezara de manera profesional a partir de ahí digamos que si yo no estoy jugando si yo no estaba en Colombia han sido hinchas pero hinchas muy normales muy o sea si gana o pierde yo no sé creo que les da igual pero no son de de hacer fuerza como tal ellos ellos solamente miran no nosotros somos hinchas de millonarios pero hasta ahí no nunca nunca como para hacerle fuerza ni siquiera cuando por ahí hemos estado viendo juntos de algún partido Maler y pues hablando de ese cambio de Medellín a Nacional vos sentís que hay algo no sé si llamarlo rencor pero si no sé como mala energía de parte de los hinchas de Nacional hacia vos por haber jugado en Medellín sentís como algo de eso no porque yo salí de Nacional hacia Francia después vine y jugué en América yo creo que la rabia fue más que haya llegado y jugué en América de hecho a mí me tocó el último partido del torneo jugar con América teníamos que ganar la Nacional en el en el Atanasio ese día el estadio estaba completamente de verde porque si no si no ganábamos no entrábamos al octogonal y ese día ganamos 2-0 y yo hice los dos goles ese día sí me tocó pedir disculpas porque si no no iba a salir yo creo que todavía estaría ahí en el en el Atanasio pero yo creo que hay una rivalidad obvio por el clásico pero pero más el el la la situación es con América con Millonarios siempre el clásico el clásico siempre está pero con Millonarios con América es es bravo el el clima Más y sabiendo que jugaste en tantas partes en México Chile Francia como nos contabas acá en Colombia ¿cuál fue el lugar donde mejor te sentiste? ¿donde mejor fútbol sentías que jugabas? ¿donde más cómodo estabas? Yo creo que siempre han sido épocas épocas distintas yo jugué más de 3 años el equipo donde más jugué fue San Luis que es el equipo donde donde mejor 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 me me divertí por decirlo de esa forma porque fue muchísimo tiempo pero hiciste 60 goles más de 60 goles entonces creo que fue creo que fue algo muy bueno muchísimo el tiempo que que estuve ahí eh a ver bueno los equipos donde jugué básicamente allí Nacional fue muy bonito porque porque logré títulos y eso y eso siempre lo llena uno de de alegría ojalá hubiera podido conseguir un título en San Luis complicado porque porque nosotros en cuanto a presupuesto tenemos un equipo menor a los equipos grandes que hay en el fútbol mexicano bueno se nos va agotando el tiempo aquí para pues en esta conversión con Tresor pero tenemos el compromiso de un parche aquí en Medellín imperdible de las polas y la competencia pulso y para cerrar Maler tenemos una actividad Papo tiene aquí preparada una actividad vos jugaste fue futsal antes de fútbol o fue micro no pero en esa época era micro ahora es que le digo futsal exacto si es verdad Papo no pero yo antes de hacer la actividad quisiera preguntarle Maler a vos te tocó dejar el futsal o el fútbol el micro por amor o por necesidad por el fútbol no yo jugaba a los dos pero cuando estaba cuando estaba pelado yo llegué a jugar selección juvenil selección colombia juvenil yo estuve con con pinilla jugando en posadas argentina un un suramericano que quedamos campeones ya después a mí siempre me ha gustado el fútbol entonces ahí dije voy a a ver qué pasa estos dos años y si no pues tenía la posibilidad de de integrar la selección colombia y dedicarme al al microfútbol en esa época ya y ahora sí la actividad Maler como jugabas micro jugabas micro danos un top 5 o con el equipo que te irías a jugar contra quien fuera del nacional del 2000 y el medellín del 2003 exacto 5 jugadores que vos puedas componer un equipo de fútbol 5 entre el nacional del 2000 y el medellín del 2003 sí o no o sea agarro 5 nacional y agarro 5 medellín no 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 en total 5 prometerte por mí no no pero no quieren guayabas o qué también no juegas el 2000 el 2000 tenía o sea no me digas tenías a Totó no tenías a a Neider que con la pelota para jugar así bien reducido no no o sea y ya de este lado del medellín 2003 tenías eh leal que leal eh digamos choro choro que para para futsal como tal puedes decir choro conejo leal eh david david montoya así que más que más que pueda tener como esa capacidad en espacio en espacio reducido mao eh usted es un equipo de fútbol con suplentes y todo maler no porque es que es muy complicado sacar dos de uno y dos de otro yo te puedo decir yo tengo saco a david a a a Totono el Totono a barrer está solo y ahí por allá pues hay que buscar hay que buscar pues tener a a choro y pues tener a neider ahí sería como como armarlo tremendo combo tremendo combo si te encuentras contra contra ese equipo no hay con quien no hay con que no hay con que hacerle partido maler muchísimas gracias por esta conversación ojalá de verdad podamos hacer una presencial cuando estés en medellín eh pues que nos podamos extender más y que podamos conversar de muchos más temas pero bueno ahí te veremos en las redes de Radio Moon en la fila después que seguimos ahí en contacto en los comentarios LLL que ya después de la fecha se viene el coje coje de los últimos partidos de de libertadores ya para para saber quiénes quiénes pasan y quiénes bye bye señores un programa más capítulo nuevo con maler tresor moreno nos vemos en un siguiente capítulo chau que le Gracias.